El Espíritu Santo No le den que ya voy para la casa Si, con don Jairo Bea, con Hernán Ahí me llamó Marcia la profesora Y me dijo que lo llamara a ver que usted me ayudaba con un trabajito Ya voy Ya ven estos días y yo le digo la ropa Albeiro mi hijo Éntrese en la ropa que va a llover mi hijo ¡Puebla! Hola amor, ya llegaste a ver mi hijo Voy, voy tarde Ya, ya voy llegando ¡Chao! Aló Quiero decir a mi hijo, lo quiero mucho Voy para la casa Me llevo Marcia la profesora Éntrese en la ropa que va a llover mi hijo Ya, ya voy llegando Llámeme en estos días Y le doy una razón buena